La reforma fiscal 2014 generó más daño. La formalidad de las empresas es una tarea. La profeduría maquilador sigue siendo un gran pendiente. La transparencia gubernamental no es nada personal. Son SoloNegocios. SoloNegocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son SoloNegocios. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí nuevamente saludando a las 4 de la tarde de este lunes 13 de junio del 2022. Transmitiendo a través del 1300 de AM Radio Mexicana. Y en las redes sociales nos pueden estar escuchando a través de SoloNegocios Radio en Facebook. Ahorita en un momento estaremos convirtiéndolo a través de la página de Conafi. También en Facebook. Y, bueno, ya me conocen. Mi nombre es Guillermo Soria. Y es un gusto estar platicando con ustedes durante la próxima hora. Estaremos tratando algunos temas, pues, fiscales. ¿Sí? El coco de muchos. Ha habido algunas acciones que ha hecho el sistema de administración tributaria con los contribuyentes para dar, pues, para incrementar la recaudación. Estaba viendo unas gráficas en estos días, en la semana pasada, en donde es increíble la cantidad de, bueno, los porcentajes de ingresos que se tienen ahora en cuanto a la recaudación bajo el nuevo esquema del régimen de incorporación fiscal o el reciclo, régimen simplificado contra lo que era el RIF. El RIF era, acuérdense, que era un, es un, una, vamos a llamarlo así, una forma de pagar tus impuestos, una forma de tributar. Este, es como tú estás registrado ante el SAT. Tu régimen tributario es el nombre que le da el SAT. Entonces, hay varias opciones. Una, cuando alguien va a poner un negocio o tener alguna actividad empresarial, puedes tributar de diferentes formas, por llamarlo de alguna manera. Esto es para cuestión del pago del, del impuesto sobre la renta. Entonces, tú puedes tributar si eres persona moral, por lo general eres persona moral del régimen general. Ahora, a partir del 2022, puedes ser persona moral del régimen simplificado y de confianza. Y luego ya vienen otros, ¿no? Lo que es un régimen simplificado para ciertos tipos de personas morales, agropecuarias y cosas así. Este, igual para las personas físicas. En las personas físicas, esto es un poquito más amplio. Pues puedes tributar, por ejemplo, si te dedicas al arrendamiento, pues hay una opción únicamente para arrendadores, que es lo que yo les platicaba en algunos programas. Si tú rentas una casa por 10, 15, 20 mil pesos, pues lo correcto es darte de alta ante el SAT y registrarte como arrendador, independientemente de que tengas otra obligación. Créanme que, por ejemplo, por 10 mil pesos que cobres de renta al mes, estamos hablando de un impuesto aproximadamente de 800 pesos, ¿no? Entonces, te va a dar certeza jurídica en el caso de demandar a tu inquilino. Pero aparte, acuérdense que también entró una modificación el año pasado que tú no vas a poder demandar a alguien para sacarlo y que por las rentas que te deba, si no tienes una factura o un CFDI de esas rentas, sencillamente no te podrán dar entrada a un juicio si tú no tienes tus facturas de que te debe y que efectivamente le estás cobrando renta, ¿no? Y eso lo hicieron con justa razón porque hay muchas personas que no están tributando o pagando o declarando por las rentas de casas locales, cuestiones así. No tienen idea la cantidad de personas que hacen eso. De hecho, yo tengo clientes que les digo, oye, es que no me estás mandando la factura de la renta de tu local y me dicen, pues es que el dueño del local dijo que no me va a dar factura y que sí quiero, ¿sí? Y tristemente, que ese es uno de los problemas que hay también aquí en la ciudad porque sobre todo en la zona centro, en la colonia Hidalgo, en la zona antigua de la ciudad donde los dueños de las propiedades pues son por lo general ya emigraron, ya se fueron a Estados Unidos, algunos ya fallecieron y las propiedades están en una, a veces en juicios y demás. Entonces, quienes tienen ellos, esas personas que pues les vale gorro, ¿verdad? Entonces dicen, pues yo te la rento, no me voy a dar de alta, yo estoy en Estados Unidos, si quieres, eso cuesta. Y yo lo veo porque son algunas propiedades que inclusive están cayéndose, ¿no? Porque el dueño no le interesa en lo más mínimo mejorar la propiedad, tampoco la, si la vende, la quiere vender como si estuviera en Nueva York, ¿no? Así a precios exagerados y tampoco te quiere dar factura por rentarte la propiedad. Entonces es difícil, dice, yo como inquilino, pues no le puedo meter a una propiedad que no tenga una certeza jurídica porque pues ni siquiera es deducible, porque no tengo un contrato de arrendamiento que yo pueda deducir y demás, ¿no? Entonces eso, pues nos dificulta y tristemente, ¿no? Es uno de los problemas de Ciudad Juárez en la parte del centro y parte vieja de que dicen, es que ¿por qué no le meten? ¿Por qué no remodelan esas propiedades? ¿O por qué no las compra alguien que quiera hacer algo? Y tristemente hemos visto que esa es una de las situaciones, ¿no? Pero más aún o más allá de eso, les digo, yo tengo clientes que inclusive han dicho, no le hace, cóbrame los impuestos que te van a pagar para que tú recibas el mismo dinero, pero date de alta en el chat para que me des una factura. Bueno, no lo quieren hacer. Entonces es un régimen, ¿no? El régimen de arrendamiento. Y luego, pues tienes, por ejemplo, el de actividad empresarial, que es cuando tú tienes un negocio en donde compras y vendes algo o das un servicio que no sea profesional o que no sea un honorario, ¿verdad? Por ejemplo, una reparación de un vehículo, una reparación de un aire acondicionado, un mantenimiento, jardines, casas, etcétera. Esos son servicios que se consideran una actividad empresarial, no es una actividad profesional. La actividad profesional es aquella que te requiere una cédula, un título profesional para poder ofrecerla. Por lo tanto, esas personas se dan de alta en un régimen que es honorarios, que realmente está pegado, por decirlo de alguna forma, con el de actividad empresarial, porque el nombre correcto es régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Sí? Y luego ahora, a partir de este año, pues tenemos el régimen simplificado y de confianza. Ese es un régimen que, pues, para cuestiones del ISR está muy padre y está sustituyendo al régimen de incorporación fiscal que teníamos en años anteriores. Al régimen de incorporación fiscal, pues, prácticamente fue allá del inicio de Peña Nieto, si es que no me equivoco. Entonces, ya tiene, ya tiene algunos años, ya tiene, pues, diez años más o menos que se emitió, que se dio inicio. Acuérdense que normalmente cada que llega un presidente dice, vamos a resolver la cuestión de que hay muchos contribuyentes que no están tributando. Entonces, ya saben que en la campaña no es justo que les cobremos, que les carguemos todos los impuestos al comercio o a los contribuyentes cautivos. Vamos a ir por aquellos que no pagan impuestos. Y en aquel tiempo, Peña Nieto, lo que hizo es que creó el régimen de incorporación fiscal. Está muy padre porque decía y tenía sus cuestiones, ¿verdad? Pero para muchos negocios pequeños es un muy buen régimen. Pues, te decía, para empezar, el primer año vas a tener un 100% de subsidio en el ISR. Esto quiere decir que tú vas a calcular tu impuesto pero no vas a pagar nada. ¿Sí? El segundo año vas a tener un 90% de subsidio, es decir, nada más pagarías el 10%. El tercer año, el 80% de subsidio pagas el 20% y así se va sucesivamente. Y eso, pues, ya es una ayuda importante. Obviamente, cuando llegabas al décimo año, una empresa que ya tiene un negocio por muy pequeño que sea, que ya tiene 10 años trabajando, pues, ya no está incorporándose. Ya es alguien que ya tiene algo de experiencia en la cuestión fiscal, que su negocio debe de estar dándole algún tipo de beneficio que sea justo pagar sus impuestos. Y en el IVA estaba muy padre porque tú pagabas, por ejemplo, si tus operaciones eran 100% al público en general, pues, pagabas prácticamente nada más una parte del IVA porque también tenía un subsidio. Te lo mezclaban en cuanto a todos los demás según tu actividad y pagabas una proporción de ese IVA que tú cobrabas. Si tú facturabas a alguien, te pedía una factura, pues, entonces, ahí sí tú tenías que declarar ese IVA cobrado y luego sacar una proporción de tus gastos que tenían IVA para amortizar ese IVA y lo demás se iba así como que a la bola. Entonces, eso hacía que los pequeños negocios que facturaban todas sus ventas al público en general como una tienda, una ferretería, barrotes, cosas así, pues, tenían pagos muy pequeños. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo a una estética, una peluquería, una barbería que tenía pagos muy pequeños porque sus ingresos pues son bajos y ellos están obligados a cobrar el IVA. Entonces, ese IVA, nada impide factura por una, irse a cortar el cabello, entonces, pues, ese IVA se mezclaba con los ingresos y su pago de impuestos era muy bajo y en cambio ahora con el nuevo régimen de simplificado y de confianza, por aquí lo platicamos a principios de año, el truco estaba pues en el impuesto al valor agregado porque el régimen simplificado sí, está muy padre para lo que es el impuesto sobre la renta porque tú pagas un máximo del 2.5% de impuestos de acuerdo a tus ingresos, no de utilidad, es decir, ¿cómo funciona este régimen? Tú tienes 100 mil pesos de ingresos y 80 mil pesos de gastos, tu utilidad deberían de ser 20 mil pesos, bueno, en este régimen no le interesan los gastos, tú vas a pagar 2.500 pesos de impuestos sobre, porque se calculan sobre los 100 mil pesos que vendiste, en el régimen normal pagarías sobre 20 mil pesos de impuestos y el impuesto puede irse a lo mejor por 20 mil pesos, estamos hablando del 10%, el 15%, el 20%, dependiendo, porque es una tabla y este, entonces, pues para muchas empresas que batallan para conseguir las facturas de sus gastos y cosas así, sobre todo pequeños negocios, pues está muy padre porque el impuesto sobre la renta lo pagas sobre lo que vendes, sin embargo, el impuesto al valor agregado, que es de lo que vamos a hablar un poquito en este programa, no es así, en el nuevo régimen, régimen simplificado y de confianza, no aplica o no hay un beneficio para el impuesto al valor agregado, el beneficio únicamente es para el impuesto sobre la renta, ¿esto qué quiere decir? Pues que si yo vendí 100 mil pesos y cobré 16 mil pesos y estoy cobrando al 16% de IVA, pues entonces yo ya tengo un IVA cobrado, ¿sí? Este, por 16 mil pesos que a la hora de pagar impuestos lo que tengo que hacer es disminuirle el IVA que yo pagué en mis gastos, pero como por ahí se encargaron de decirme que no importaban los gastos porque yo iba a pagar el impuesto sobre la renta en base a las ventas, pues muchas personas no han cuidado sus gastos o incluso sí tienen sus facturas de gastos pero estaban acostumbrados en el régimen anterior que pues no le daban tanta importancia porque el IVA se mezclaba con las ventas. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor en el mismo ejemplo vamos a suponer que yo tengo 50 mil pesos de gastos con factura, eso significa que yo tengo 8 mil pesos de IVA porque serían 50 mil por el 16% son 8 mil. Entonces por vender 100 mil pesos y que tenga gastos de 50 mil pesos con IVA la renta, la luz, materiales, compras que tuve que hacer para mi negocio y demás pues entonces yo voy a pagar 8 mil pesos de IVA cuando a lo mejor en el régimen anterior en el RIF en el de incorporación pues eso se mezclaba contra tu tarifa de impuesto y pues se perdía y pagabas muy poquito a lo mejor estarías pagando 500 mil pesos de IVA en el régimen anterior. Entonces yo hice la observación por aquí en el programa en donde yo se me hacía que iba a manifestar que se iba a disparar el concepto del IVA y sí efectivamente estamos hablando de que ahorita en ese régimen comparando el RIF contra el régimen de confianza estamos hablando casi un 30% más de recaudación en lo que va del año de IVA. Sí, entonces ¿qué está sucediendo? Pues que la autoridad está cobrando más impuestos a los mismos contribuyentes. No es que dijera la gente ah, ahora este régimen está bien padre casi no voy a pagar impuestos me voy a ir a dar de alta el del mercado el ambulante el taller mecánico ¿no? Porque para empezar ahorita ni siquiera te puedes dar de alta porque no hay citas entonces ¿qué está sucediendo? Que a los mismos contribuyentes pues les está ahora cobrando más IVA y al final terminaron pagando más impuestos los pequeños y medianos negocios que estaban antes en el RIF y que ahora se fueron al recico se llama régimen simplificado y de confianza y ese es un problema pues que estamos teniendo los negocios en cuanto a la liquidez que se nos genera porque pues de por sí ahorita con todo esto de la inflación y demás la utilidad a lo mejor las ventas han aumentado pues claro los precios suben quizás antes vendía 100 mil pesos ahora vendo 110 mil pesos pero en realidad estoy vendiendo lo mismo o menos ¿estamos de acuerdo? pero peor aún como mis compras y mis gastos también aumentaron de precio quizás yo tuve que vender 110 mil pesos pero mi ganancia mi utilidad es menor este año ¿por qué? pues porque mis costos también están aumentando entonces no porque haya aumentado las ventas los ingresos de un negocio signifique que la utilidad del negocio aumente ¿estamos de acuerdo? y eso está sucediendo mucho ahorita podemos ver que están incrementándose las ventas pero la inflación está matando la posible utilidad que puedan tener los negocios vamos a un corte y seguimos platicando a este tema listo ya estamos en corte para quienes estamos en las en las redes sociales seguimos aquí platicando vamos a compartirlo como están quienes me están escuchando aquí a través de las redes sociales es un gusto como cada lunes platicar con ustedes algún tema que les interese ya saben estoy a sus órdenes que lo puedan escuchar por aquí me escriben me comentan en un mensaje directo no le hace y lo podemos y lo podemos tocar en uno de los siguientes programas ¿sí? con toda confianza estamos para para darle seguimiento a los los temas de su interés a los temas que ustedes quieran que comentemos es un un gusto de mi parte de su interés de su interés les comentaba que la recaudación en cuanto al IVA se ha se ha incrementado considerablemente considerablemente sobre todo en las en estos en los recicos régimen simplificado y de confianza con eso que ha estado sucediendo de que el impuesto es es mayor porque ya no hay subsidio como lo tenían los recicos los RIF entonces pues ojo con eso verdad porque muchas personas se han ido con la finta de que este nuevo régimen no van a pagar impuestos pero la verdad es que sí que sí se está pagando impuestos está incrementando y sí así que pues hay que estar abusados hay que estar muy pendientes de esta situación porque ahorita les voy a platicar que está haciendo que está haciendo el SAT escuchen ahorita no se me vayan los que me están escuchando aquí en las redes sociales este está es de de asustarse las acciones que está tomando el SAT en estos días en cuanto al impuesto al valor agregado si si lo que hace el SAT no lo no lo llamamos terrorismo fiscal en verdad no sé de qué otra manera lo podemos llamar lo que está haciendo la autoridad sabe sabíamos que 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 a partir de los de que el SAT tiene la información de los FDIs pues es tiene demasiada información de nosotros ya estamos al aire buenas tardes a quienes me están escuchando es un gusto estar aquí con ustedes como cada cada lunes a través del 1300 AM recuerden mi nombre es Guillermo Soria y estamos platicando ahorita de las cuestiones principalmente del IVA cómo cómo lo cobra el SAT y qué está sucediendo ahorita sin embargo quiero hacer o estoy terminando de hacer un pequeño análisis de de lo que ha sucedido entre el el RIF que estaba ahora como se pagaba en el 2021 a lo que está sucediendo ahora con el con el reciclo nada más para ser brevemente les decía antes las personas que en el 2021 tributaban este en el en el régimen de incorporación fiscal en el RIF en cuestión de ISR las personas físicas así como yo el pequeño taller el negocio de servicios y demás este hablando de millones de pesos pagaron 1206 millones de pesos de ISR y este año pagaron 1220 millones de pesos entonces estamos hablando aquí una diferencia del del 14% nada más de 14 millones de pesos perdón en el 2022 sin embargo fíjense aquí lo importante estas mismas personas en el año 2021 pagaron de IVA 1234 millones de pesos de IVA y en el 2022 estos pequeños negocios que apenas estamos sobreviviendo que la crisis nos ha pegado bien duro pagaron de IVA de enero a abril en estos cuatro meses 2472 millones de pesos es decir 1237 millones de pesos es decir el 86.5% más de impuesto al valor agregado fíjense yo pensé y lo platiqué en las pláticas lo comenté en las pláticas que les di a mis clientes y aquí inclusive en el radio aguas con el IVA nos va a pegar el IVA a los recicos a los recicos les va a afectar el IVA aguas no se confíen y aquí estamos viendo que hubo una recaudación en este régimen o lo que viene vendría haciendo el comparativo del RIF contra el recico de un 86.5% más de IVA de recaudación en el IVA es decir se recaudaron 1234 millones y en el 2022 recaudaron 1237 millones más o sea si hacemos una comparación de el 2022 contra el 2021 es el 86% pero en realidad están recaudando el doble de IVA el doble de IVA en el régimen simplificado ahora como les dieron oportunidad a las personas morales que estaban en algunos que tengan ventas de hasta 3 millones de pesos pequeños negocios y demás también tuvimos un incremento del ISR del 38.5% y un 35% en el IVA por ejemplo esas personas pagaban de IVA pagaron de IVA en el 2021 2227 millones de pesos y ahora pagaron 3251 millones de pesos es decir 1024 millones de pesos más yo sé que a mí no me gusta mucho llenarlos con números lo que quiero resaltar aquí es que la recaudación del SAT los mecanismos de recaudación el nuevo esquema tributario no benefició el pago que hacen muchas personas me insisten en decir inclusive contadores y asesores fiscalistas dicen oye pero pues no te preocupes el IVA no es tuyo tú no pagas el IVA el IVA lo paga tu cliente yo creo que eso es totalmente falso porque si nosotros tuviéramos un esquema como aquí en El Paso en Estados Unidos donde te dan un precio de un producto y te dicen este producto cuesta 100 dólares ah que padre son 100 dólares voy a la caja y en la caja en la caja me dicen ok son 108 dólares con 25 centavos y no dices ay caray por qué si ahí deciden la etiqueta 100 dólares ya saben cómo somos de transas aquí los mexicanos con eso que ha pasado muchas veces pero ese es otro tema en la caja en la etiqueta dice 100 por qué me estás cobrando 108 ah pues la diferencia es el IVA así de sencillo aquí que el IVA es el 16% imagínate en la etiqueta dice 100 pesos y tú tendrías que ir a pagar 116 pesos entonces esos 16 pesos estoy de acuerdo no son míos pero ahí está la gente sabe que yo no te estoy cobrando 116 sin embargo actualmente el IVA en México por ley lo tienes que tener incluido en tu precio el IVA tiene que estar entonces la etiqueta tiene que decir 116 pesos estamos de acuerdo es que dicen es que es para que el cliente sepa lo que va a pagar al final y no se lleve sorpresas pues que vaya a la escuela y que aprenda a multiplicar y a sumar o sea qué es lo que sucede que si hay un aumento en tus costos tú tú a muchas veces como no subes tu precio sigue siendo los 116 pesos público empiezas a absorber tú parte de ese IVA y de ese costo entonces creen que tú das ah qué carero mira lo da en 116 pesos espérate yo lo doy en 100 pesos y sería más fácil que a lo mejor yo les dijera oye hoy te voy a dar en 101 pesos porque voy a subirle un peso el 1% que en cambio tener que subirlo hacia 800 digo 117 pesos por decirlo no 117 y fracción 117 con 16 centavos ¿no? este ¿por qué? y a la proporción del incremento se va viendo más grande porque estás incrementando tu precio pero aparte estás incrementando el IVA entonces la percepción en la bolsa o en la tienda es mucho mayor entonces vamos a hacer vamos a hacer ese ejercicio por ejemplo si yo les digo cuesta 100 pesos y ahora va a costar 105 pesos el precio que yo tendría que tener en la etiqueta tendría que ser 121.80 entonces yo nada más le estoy aumentando 5 pesos pero de 116 pesos que tenía la etiqueta se va a ir a 121.80 ese 1.80 adicional pues bueno tiene que ver con el IVA entonces muchos muchos empresarios lo que hacen es que no mueven su precio y siguen absorbiendo y absorbiendo los incrementos y los IVAs que pagan entonces al final de cuentas ese IVA que te dicen tú no lo pagas lo paga el cliente al final de cuentas sale de la bolsa del empresario porque cuando tú cobras una venta que lleva IVA de esa venta tú pagas la nómina pagas la luz pagas la renta pagas tus costos y muchos de esos por ejemplo la nómina no lleva IVA el seguro social el infonavid el impuesto sobre nómina no llevan IVA entonces ¿qué pasa? que tú con el dinero que cobraste de las ventas que tiene IVA tienes que pagar gastos que no tienen IVA y al final de cuentas estás metiéndolo todo en la misma caja de dinero de flujo de entradas y salidas de dinero en la empresa y resulta que con lo que entró de ventas con todo el IVA pues pagaste todos tus gastos de operación pero el IVA es una es diferente entonces pues te salió mucho a pagar pero es increíble estamos hablando de que se está duplicando prácticamente la recaudación de IVA en este tipo de negocios entonces si es es difícil de entender tú si eres un pequeño comerciante yo antes no les daba esta recomendación me decían oye pues entonces el IVA lo separo es bien difícil que un pequeño negocio que vende 5 o 10 mil pesos al día 20 mil pesos al día tenga que decir ah vendí 2 mil pesos ah pues voy a agarrar 300 pesos y los voy a guardar porque esos son el IVA de las ventas del día y los guardan en una cuenta donde no lo pueda tocar hasta que paguen los impuestos no es cierto porque tú en los gastos que tuviste pues vas a tener que agarrar que pagar IVA entonces te estarías descapitalizándote por estar guardando un IVA que te falta descontarle el IVA acreditable entonces híjole es bien difícil eso yo antes no les decía ahora yo les recomiendo a mis clientes sabes que si tú ya sabes que tus compras si tú vendiste 100 pesos y vas a comprar 50 pesos con IVA y los otros son sin IVA pues entonces la mitad del IVA que cobres guárdala porque la otra mitad la vas a usar con las compras que hagas entonces si cobraste al 16% son 16 pesos guarda 8 pesos si fue al 8% pues guarda 4 pesos estamos de acuerdo y ahí guárdalos para que se vayan juntando para el siguiente mes hacer tu pago del IVA y no te descapitalices porque si está porque si está muy difícil y muy duro muy rudo lo que está haciendo ahorita les voy a empezar a platicar que están llegando unos requerimientos no son requerimientos miento están llegando unos correos electrónicos y aquí es importante hoy platicaba con una persona que tiene varios años que cerró su negocio y está asustado porque no sabe el estatus de su negocio y este le decía pues para empezar estás obligado a estar dado de alta en el SAT o sea tu registro no se dio de baja tú estás activo aunque tengas 10 o 15 años que cerraste tu negocio y hayas presentado un aviso de suspensión de actividades pues está suspendido pero no quiere decir que esté cancelado tu RFC tenemos que es bueno verificar que esté el domicilio correcto y demás sin embargo independientemente de que esté suspendido tienes que activar tu buzón tributario porque el buzón tributario es el medio de comunicación es el medio de comunicación que va a tener el SAT contigo a través del buzón tributario te va a llevar o te va a hacer llegar cualquier aviso cualquier requerimiento y demás es el canal oficial para los requerimientos ¿estamos de acuerdo? entonces ahorita por ejemplo el SAT lo que está haciendo es que está mandando correos electrónicos ¿qué significa? te está mandando a decir que los números que tienes ahorita vamos a entrar a detalle nada más quiero poner este antecedente antes de irnos a pausa no coincide lo que tú declaraste con lo que tiene el SAT pero te lo está mandando a través de un correo electrónico que no tiene un que no es un requerimiento que no tiene un tiene un folio pero no en ningún lado dice que sea un requerimiento ¿sí? nada más te dice con ese correo electrónico que te está te está avisando que identificaron unas diferencias nada más no te está requiriendo te está diciendo que identificaron unas diferencias entonces ojo porque aquí no me lo está haciendo por el medio oficial que es el buzón tributario ni me está diciendo que es un requerimiento no te está en ningún lado dice requerimos el pago de estas diferencias nada más está diciendo identificamos unas diferencias por lo que hemos detectado unas diferencias y ahorita se los voy a leer en el siguiente pausa por lo que te dicen revisa la información y regulariza su situación fiscal a la brevedad es lo único que están diciendo entonces como les digo es una invitación ¿sí? cuando hay una invitación pues no debe de haber ninguna sanción ni nada vamos a una pausa y regresamos y ahorita les voy a platicar qué es lo que está llegando ahorita porque está llegando de manera masiva ok quienes me están escuchando aquí en el en las redes sociales esto es de asustarse permítanme un segundo porque permítanme un segundo como la ven o sea no no se la autoridad no se conformó con este incremento de el doble dice la autoridad que es una variación real si comparamos el por ejemplo en las personas físicas los mil doscientos treinta y siete millones de pesos que aumentaron contra los dos dos millones cuatrocientos setenta y dos mil pues ok pero en realidad está aumentando el cien por ciento estamos de acuerdo porque se fue de un millón doscientos treinta y cuatro a dos millones cuatrocientos setenta y dos de hecho aumentó poquito más del cien por ciento este son tres millones tres millones de pesos más de los mil doscientos treinta y siete millones que casi que casi el doble que hay casi exactitud de un de mil doscientos treinta y cuatro millones de pesos aumentaron mil doscientos treinta y siete millones de pesos para dar un total de dos millón dos mil cuatrocientos setenta y dos millones de pesos increíble eso es en las personas físicas entonces créanme que el número de contribuyentes que están este no son tantos así que el incremento por contribuyente es bastante es considerable este está hablando de que existen dos millones trescientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y tres personas físicas en el dos mil veintidós ya estamos de regreso en este tercer segmento buenas tardes a quien nos están escuchando a través del mil trescientos AM radio mexicana y a través de las redes sociales de del mil trescientos AM a través de solo negocios tres sesenta a través de CONAFI a través de mi página personal de Guillermo Soria es un gusto que me estén siguiendo que me estén escuchando y que pues les guste la información que les platico y con con todo gusto les puedo platicar algún tema que ustedes tengan alguna duda me la hacen llegar y la continuamos les estaba diciendo antes de irnos a pausa que el SAT está mandando unas invitaciones les estaba comentando que la manera oficial para que sean requeridos es a través del buzón tributario y tiene que decir que es un requerimiento que te están requiriendo un pago o que te están haciendo una auditoría sí y eso sería a través del buzón tributario entonces lo que está haciendo ahorita el SAT no es un requerimiento oficial está diciéndote que revisó la información y que en base a lo que revisó detectó diferencias y les voy a platicar que está haciendo el SAT igual o claro omitiendo la información de quienes y todo pero dice apreciable representante legal de XXX empresa hemos identificado de acuerdo con la información que existe en la base de datos del SAT que el importe del impuesto al valor agregado en tus facturas electrónicas emitidas derivados de los actos o actividades que realizas por la venta es mayor al IVA causado que manifestaste en tus declaraciones de pago de IVA conforme a el siguiente detalle ya te pone mes por mes en este caso está hablando del 2019 2020 2021 y lo que va del 2022 es decir se está yendo tres años atrás ¿por qué se está yendo tres años atrás? porque es donde tiene la información más detallada por los CFDI que emitimos ¿qué significa esto? dice lo voy a resumir dice hemos detectado que el IVA en tus facturas electrónicas que emitiste dice es mayor al IVA causado que manifestaste no está hablando del IVA que pagaste voy a volver al ejemplo espero no hacer los bolas pero esto si tú tienes un negocio si eres empresario si tú tienes un amigo que tiene un negocio y que ha estado de alta en el SAT aguas porque lo más seguro es que le va a llegar este correo y se va a infartar está diciendo que tus CFDIs a lo mejor tú dijiste yo cobré 100 mil pesos para hacer el ejemplo cobré 116 mil pesos cuando uno presenta la declaración provisional de impuestos en mes cuando uno calcula bueno no calcula cuando presentas tus impuestos que normalmente los hace tu contador y paréntesis el responsable eres tú aunque contrates a un especialista el SAT dice que tú eres el responsable y tú debes de saber cómo se llena y debes de saber todo eso no sé en qué cabeza cabe verdad pero pues así dice el SAT pues así dice el SAT entonces el SAT está diciendo que tú dijiste que cobraste bueno los tus CFDI las facturas que tú emitiste dicen que cobraste 100 mil pesos de ventas por lo tanto 16 mil pesos de IVA pero cuando hicieron la declaración le pusieron no sé a lo mejor que cobraste 90 mil pesos de ventas que por el 16% equivalen a 14 mil 400 entonces está diciendo el IVA que nosotros detectamos en tus facturas en tus CFDI que emitiste en enero del 2019 son 16 mil pesos sin embargo tú declaraste 14 mil 400 obviamente a ese IVA se le restó se le deberá restar el IVA que tú pagaste en tus compras y a lo mejor no pagaste nada de IVA o a lo mejor pagaste 10 mil pesos o 5 mil pesos no te está requiriendo por la cantidad que pagaste o que dejaste de pagar te está requiriendo porque dice que tus facturas determinan un IVA que cobraste y que tú le estás diciendo al SAT que cobraste una cantidad menor ojo porque sucede esto porque el SAT me está haciendo esta invitación y ahorita y ahorita les voy a decir qué es lo que tendremos que hacer porque acuérdense y esto se lo he mencionado mucho en los programas y los contadores deben de insistirles a sus clientes y a veces yo que acuérdense que nosotros en CONAF nos dedicamos a la venta de sistemas de facturación es nuestra especialidad emitir facturas y nosotros le decimos a los clientes no le emitas a nadie una factura que diga pago en una exhibición o PUE que diga pago en una exhibición acuérdense que cuando nosotros hacemos una factura tenemos dos opciones decir que va a estar pagada en parcialidades es decir me la va a pagar después si el método de pago es PUE pago en una exhibición es cuando ya me pagaron el 100% de la factura de contado y pago PPD o pago en parcialidades diferido es que me la va a pagar o después acuérdense pago en parcialidades es abonos diferido es después ¿cuándo es después? después del momento en que yo hago la factura no tiene que ser un día 15 días 3 meses diferido es que cuando yo hice la factura no me la han pagado y eso nos tiene que quedar bien claro entendámoslo como comerciantes como vendedores como departamento de cobranzas de facturación yo no puedo emitir una factura que diga pago en una exhibición si no he cobrado si no tengo el dinero en mi mano si al momento de yo hacer la factura no me la han pagado entonces es una factura pago en parcialidades o diferido ¿qué está sucediendo ahorita con el SAT? yo lo veo aquí con mis clientes de repente yo le facturo a un cliente bueno no le facturo le voy a vender le mando la cotización a mi cliente le digo ¿sabes qué? son 1.900 pesos de tu sistema de facturación por una licencia de un año ok aquí te mando la cotización aquí está mi cuenta bancaria hazme el depósito y cuando me hagas el depósito te mando tu factura que dice que ya me pagaste y ya muchas veces me dicen no no es que no te puedo hacer el depósito si no me mandas la factura ah no hay problema te mando la factura y dice que es pago en parcialidades y diferido y luego de repente me dicen no ponle que es PUE no le puedo poner ya les contestamos no le puedo poner que PUE que es en una exhibición o que es de contado porque no me la has pagado y me dicen es que te la voy a pagar en cuanto me mandes la factura yo en cuanto reciba te la mando ¿quién me garantiza eso? ha sucedido que se me perdió el token no pude hacer la transferencia se me acabaron los cheques te hice un cheque pero rebotó ahí voy ahorita y te pago y nunca llegan no es tal de las firmas salió a comer le dio COVID ¿cuántos no hemos escuchado todas esas excusas o causales que pueden ser a lo mejor ciertas a lo mejor yo ahorita te voy a hacer la transferencia y se me va el internet aquí en la oficina que por cierto tengo una semana con un cable electrificado que arrancó un camión aquí enfrente de mi oficina ya me quemó esta es una queja para la Comisión Federal de Electricidad nos dejó ya sin luz un rato el cable no es nuestro es de unos departamentos de aquí enfrente y tiene una semana con el cable con corriente tirado enfrente de mi oficina porque no han querido venir a cambiarlo ya pusimos todos los reportes pero bueno ese puede ser un motivo inclusive de que no te pude pagar pasó un camión por enfrente de mi oficina arrancó el cable la luz causó un corto y no te pude hacer la transferencia entonces fíjense la bronca que tenemos es viernes 30 del mes pues ya te pago el lunes si nada más que resulta que el lunes ya es día 2 primero ya es el siguiente mes y si tú me pagas el siguiente mes ese ingreso lo tengo que declarar en el mes que me pagaste sin embargo yo ya te puse ahorita que es que me pagaste de contado entonces no debemos de hacer eso que está haciendo el SAT ahorita con estos requerimientos que está haciendo el SAT muy sencillo hasta sumando todas las facturas que él tiene una copia acuérdense que cuando nosotros emitimos una factura en ese momento el SAT le llega una copia al SAT yo ahorita puedo entrar al SAT y voy a ver las facturas que hice en la mañana o ayer ya las tiene el SAT ya las está con sus sistemas analizando los analytics que le llaman inteligencia este minería de datos ahora que está de moda ese término ya está haciendo todo eso y está desmenuzando cuánto vendí qué vendí a quién le vendí cómo me pagó etcétera entonces el SAT va a decir oye aquí dice que tú vendiste que tú cobraste vendiste la factura esta factura y ya la cobraste porque dice pues por lo tanto cuando tú me haces tu pago de impuestos debe de estar considerado ese IVA pero resulta que no te pagaron entonces ¿qué pasó? pues a la hora que hiciste la contabilidad del mes oye yo no recibí ese dinero pues no lo incluyo aunque haya hecho la factura entonces ahorita el SAT nos está nos está requiriendo nos está invitando nos están mandando un correo que con información a la cuenta perdón de correo que tenemos registrado en el SAT diciéndome que hay diferencias en el IVA que yo declaré que cobré contra el IVA que está en mis comprobantes fiscales que dicen PUE ojo que dicen PUE entonces pues si tenemos un problema muy grande porque pues no van a coincidir y me está dejando abierta la puerta para hacerme una revisión ¿sí? entonces mucho ojo yo tengo esto viniendo diciéndolos desde hace años recuerden en CONAFY somos especialistas en facturación si tú a una factura le pones PUE es porque ya tienes el dinero en el banco dirían por ahí en palabras del pueblo o dichos del pueblo como dicen porque tengo los pelos de la burra en la mano si yo ya tengo el dinero en firme en el banco te puedo hacer una factura de PUE si no tengo el dinero en el banco te la tengo que hacer pago en parciales y diferido no lo quería entender la gente ya el SAT está tomando acciones en cuanto a eso está mandando requerimientos por la diferencia entre lo que dijiste que cobraste y lo que dicen tus FDI o tus facturas o tus comprobantes fiscales digitales por internet y ahora vamos a tener un problema esos comprobantes están mal hechos estamos de acuerdo vamos a ver cómo se comporta la autoridad esperemos que tome que sea que nos entienda como contribuyentes y que nos acepte que le aclaremos que le digamos sabes que mira esta factura que le hice con PUE en enero me la pagaron en febrero te demuestro que está cobrada en febrero eso sería lo correcto estamos de acuerdo aquí te demuestro mira no tengo si te pagué ese IVA si que debió de haber sido lo correcto si yo te hago una factura PUE y no me la pagas en el mes la debí de haber cancelado si cuando se podían cancelar recuerden que ahora ya no se pueden cancelar las facturas tan fáciles y después el siguiente mes te la vuelvo a facturar algunos se hacían eso yo recuerdo que algunos decían oye sabes que no salió el pago cancela la factura y vuélvemela a hacer el siguiente mes ahora ya eso no es recomendación entonces que estuvo sucediendo pues que esas facturas que tú pusiste PUE y que no te pagaron pues el SAT te está diciendo que les debes esa diferencia ahora vamos a suponer que le haces una relación y le dices mira todas estas facturas estos 20 mil pesos que dices que no declaré de IVA están declarados en el siguiente mes así que no debe dar el problema pero que puede suceder bueno pues entonces tu comprobante está mal hecho y de acuerdo a la legislación del 2022 a las reglas a la miscelánea al código fiscal a la ley del ISR si tú emites un comprobante mal hay una multa por cada comprobante que esté mal emitido y uno de las formas por la que puede estar uno de los puntos por lo que puede estar mal emitido este comprobante pues es el método de pago o la forma de pago también puede estar mal hecho ¿verdad? entonces ¿qué va a ser el SAT? primero le vamos a tener que comprobar ¿sabes qué? este IVA no lo cobré por eso no te lo puse aunque mi factura diga que sí pero no lo cobré por eso no lo puse lo pasé al siguiente mes vamos un corte y les platicamos ahí qué vamos a hacer lo que estamos recomendando que hagan para este año y sí efectivamente quienes me están escuchando es triste 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 que el SAT nos está requiriendo de esa manera nos está este revisando minuciosamente nos está o sea el SAT conoce más tus operaciones que tú te lo puedo asegurar el SAT sabe a quién le vendiste cuánto le vendiste el SAT ya determinó en base a esos comprobantes si le pagaste de contados si si te pagaron de contado si fue a crédito si no fue a crédito y demás entonces es un problema muy grande que tenemos ahorita porque se nos está viniendo encima esa esa cuestión de los de los comprobantes si entonces el problema no nada más es eso el problema es que pues te está te está cobrando te está cobrando te está invitando verdad que a que a que pues aclares por lo pronto te está diciendo aclárame esta diferencia no te lo está cobrando de lleno pero ese aclárame pues ya implica tiempo recursos personales recursos inclusive costo porque al final de cuentas te cuesta tener una persona aclarando información buscando información en el 2019 aunque sea electrónica en tu sistema por eso es importante tener un sistema como por ejemplo en compact donde tú puedes revisar en una base de datos todos los xml pasarlos al sat al al excel descargarlos acomodarlos este ponerlos los campos que vienen en el xml y clasificarlos de acuerdo a eso entonces tenemos que tener todos nuestros xml es parte de la contabilidad tener todos los xml de donde podamos este sacar la información es importante que todos te cuenten con un sistema para la administración para el almacenaje de los xml nosotros manejamos un sistema que se llama xml en línea es un sistema muy económico son se vende anualmente pues estamos hablando alrededor de 100 pesos por mes con ese sistema tú vas a poder administrar descargar para empezar vas a poder descargar del sat todos los xml que emitiste o que te emitieron porque a veces nos hacen una factura y nosotros ni cuenta nos dimos porque no nos la mandaron porque el correo estaba mal o alguien pidió una factura en nuestro nombre y en la torre ahorita eso es bien peligroso que alguien pida facturas en nuestro nombre entonces ojo ahí cuando le prestan a alguien ah si ve y compra porque te dan precio de mayoreo y saca la factura a mi nombre para que te den el precio ojo porque pues para eso equivale a que nosotros estamos comprando y en nuestro en la contabilidad en la información del sat debe de estar esa factura y si nosotros no la tenemos en nuestra contabilidad el sat podría asumir que se compró con un dinero que no se declaró por parte de la empresa y generarte una diferencia entonces es bien importante que no se hagan compras y no se declaren así como no se declaran las ventas también es importante declarar el 100% de nuestros comprobantes ya estamos al aire en este último segmento que yo sí estoy muy preocupado créanme preocupado por lo que ya empezó a hacer el SAT en cuanto a los comprobantes a los FDI a las facturas con la información como les dije en el segmento anterior el SAT está revisando el IVA que hay en las facturas que digan que la factura esté su método de pago pago en una sola exhibición es decir quiere le estás cuando tú timbras una factura que dice pago en una exhibición le estás avisando al SAT que ya cobraste ese dinero estamos de acuerdo le estás avisando al SAT que ese dinero ya está cobrado si por alguna razón tu cliente no te pagó votó el cheque no te lo llevó la tarjeta de crédito no pasó y lo que sea entonces debimos de haber cancelado esa factura y debimos de hacerle una factura de pago en parcialidad o diferido pero bueno debimos es pariente de ya pasó ya me amolé estamos de acuerdo entonces ¿qué tenemos que hacer este año? como dice ok ya estamos en este problema pues vamos a tener que poner a una persona que nos empiece a revisar mes con mes la facturación si efectivamente cobre eso si eso esa cantidad que te está diciendo el SAT que tienes que no que no que no declaraste ¿sí? no quiere decir que pagaste ese IVA sino que no lo declaraste como cobrado coincide con tu relación de facturas cobradas ¿sí? con tu relación de facturas de pago en una exhibición si de T y lo tendrás que buscar cuál fue la factura que no incluiste y demostrarle al SAT que te la pagaron después con la transferencia con la copia del cheque del depósito etcétera fíjense este mes nos pusimos aquí en mi oficina a devolverle a nuestros clientes la papelería y algunos de ellos me decían ¿qué hacemos ya? ¿cuánto tiempo la tengo que guardar? otros me decían oye ya no es necesario que te lleve la papelería tengo algunos clientes nuevos sobre todo que vienen con otros despachos y me decían es que mi contador no me pedía nada él sacaba toda la información de al SAT y de ahí pagaba los impuestos que eficiente ¿verdad? porque tú no lo haces así yo lo tengo así lo descargamos como les dije tenemos ese sistema XML plus que lo que hace es que descarga todos los XML y efectivamente yo puedo contabilizar tus impuestos tus ingresos y tus ingresos se base a los comprobantes sin embargo por ejemplo en este caso que el SAT está diciendo compruébame que no te pagó ¿cómo lo vas a comprobar? si lo único que tienes es una factura que dice que se pagó de contado tendrás que tener el estado de cuenta bancario el original o el PDF del estado de cuenta donde estela el depósito en otro mes identificado que diga qué factura es tendrás que tener a lo mejor una copia del depósito donde está que pagaste esa factura o sea cómo le vas a comprobar al SAT que un depósito en uno dos tres o a meses a futuro corresponde a las ventas del día de hoy si lo único que tienes es el XML que descargaste de la página del SAT entonces tenemos que seguir teniendo la papelería hay algo que se llama materialidad de las operaciones que el SAT en cualquier momento te puede decir demuéstrame que estas operaciones son reales no porque tengas un XML y una transferencia quiere decir que es una operación real demuéstrame que quien te hizo la factura te entregó el producto o te dio el servicio demuéstrame que ese servicio lo usaste en tu empresa demuéstrame que existió esa operación por eso se llama la materialidad entonces ¿qué hacemos nosotros? pues en la papelería en el legajo de los papeles del mes tenemos que guardar el contrarrecibo tenemos que guardar el sello de recibido de la empresa que recibió la factura para pago del contrarrecibo el sello del almacén donde entró la mercancía etcétera etcétera porque si no entonces la carga de la prueba nos la están dejando a nosotros los contribuyentes y lo insisto lo estamos viendo ahorita con estos requerimientos que están llegando en donde te están diciendo tú no me declaraste esta cantidad no quiere decir que no se la hayas pagado porque a eso faltaría disminuirle el IVA acreditable pero aquí están diciendo tú no me declaraste esta cantidad ¿por qué? y dije ustedes les puedo asegurar que hay meses que van a estar negativos pero el SAT tiene es como como el azadón dice vean nada más para acá si nosotros nos ponemos mes por mes y este mes yo te declaré menos porque no me lo pagaron y te lo declaro el siguiente mes posiblemente el siguiente mes te voy a declarar más te voy a declarar ¿por qué? porque te estoy declarando un IVA que cobre y que no facture en ese mes que lo facture un mes anterior entonces ese mes en esta relación en esta invitación que está llegando no te lo pone el SAT no te dice ah oye no declaraste 10 mil pesos en enero pero en febrero declaraste 10 mil pesos de más acláramelo no no te dice ese nada más te dice no me declaraste 10 mil de enero pues está mal porque les digo vamos a tener que buscar que aclararle que comprobarle al SAT la recomendación es revisa tu información si efectivamente se te pasó declarar una un IVA de una factura corrígelo y declarala y págalo y ten todo listo pero no tienes que llevarle la información al SAT porque no es un requerimiento no te está requiriendo que le aclares te está invitando a que te pongas al corriente nada más no llegó a través del buzón tributario no es un requerimiento es un oficio que te está nada más informando de hecho así decía aquí en la en la en la hoja del SAT dice hemos detectado dice revisa la información y regulariza la situación a la brevedad entonces la recomendación es darle una revisada porque ya te tienen detectado si el problema fue que efectivamente pagaste menos IVA que el que el que facturaste pues ya estás en la mira si todo está bien entonces no te preocupes ¿por qué? porque a lo mejor ese IVA tú lo pagaste el siguiente mes y el SAT lo va a saber así como detectó esto el SAT va a saber que al siguiente mes tú pagaste más IVA del cobrado del facturado entonces pues por eso nada más que no te está diciendo porque pues le gusta asustarnos yo tengo gente que dice no, no, no le hace tú paga eso oye pero ¿por qué lo voy a pagar? no es que no quiero que vengan y me molesten tú págalo y no tienen una idea de cuántos contribuyentes caen en eso entonces ojo con esto este la otra noticia ya ni lo mencioné tengo todo el año diciéndolo y ahorita se me se me estaba pasando el martes pasado al día siguiente el programa de la semana pasada salió el aviso de que nos posponen el CFDI 4.0 hasta el año que entra por eso ahora ni lo mencioné ¿verdad? acuérdense que era la es la cuestión de los de los empleados ¿no? que tienen que tener su código postal identificado y por eso estábamos haciendo ahí peleando inclusive yo les mandé mandé una carta a un diputado para que nos ayudara este nos escucharon se pospone hasta el 2023 pero no quiere decir que ya no se va a hacer con nuestros clientes con nuestros empleados váyanse acostumbrando solicitarles su constancia de situación fiscal para conocer cómo están registrados ante el SAT con qué nombre y en qué domicilio con qué RFC con código postal no se esperen ahora a noviembre como buenos mexicanos si ahorita nos están dando siete meses más ¿sí? seis meses más siete prácticamente ¿verdad? porque son estamos en junio todavía son siete meses más para hacerlo empiecen a hacerlo si ahorita contratan un empleado pídanle su constancia si le van a facturar a un cliente nuevo pídanle su constancia de situación fiscal para evitar que esté mal cuando cambien a la factura 4.0 hay empresas que ya migraron a la factura 4.0 y no van a regresarse a la 3.3 hay empresas que ya están timbrando las nóminas en la versión 4.0 no se van a regresar a la 3.3 entonces esta es una nueva realidad ¿qué va a suceder con la versión 4.0? pues nos van a tener más identificados hay campos sobre todo en el método de pago en el uso el CFDI que ya hablaremos después de eso por ejemplo si yo tengo un gasto personal ya no puedo pedirlo si no soy si no es compatible con mi RFC ese tipo de gasto si por ejemplo una persona moral no va a poder pedir recibos a los doctores un recibo de honorarios como gasto médico si no es si ya es persona moral porque no va a ser compatible ese uso si la deducción por gastos médicos que ahora se llama la clave es D02 gastos médicos honorarios médicos D01 gastos ya no van a ser compatibles con una persona moral ¿por qué? porque las personas morales no deducen gastos médicos nada más lo deducen las personas físicas entonces le están poniendo candados en ese sentido si ya va a haber ahora facturas que son puedo pedir una factura con mi RFC y decirle que el uso es sin efectos fiscales por ejemplo si yo voy y compro una sala para mi casa y que pido una factura para tener la factura para el seguro para en caso de que la venda de un robo de un incendio de lo que sea entonces a mí me piden la factura pero como no va a ser deducible para mi negocio ni la quiero meter en la contabilidad de mi negocio yo la pido con mi RFC pero les digo que el uso va a ser sin efectos fiscales todo eso viene en la factura 4.0 entonces tenemos que ahora estar conscientes y tenemos ahora sí que hasta el mensajero que va y hace las compras aquí a la esquina tiene que estar pendiente de toda esa información vamos a tener seis meses más seis meses y medio más casi siete meses para familiarizarnos no lo dejen en en el olvido continúen trabajando en regularizar en cambiar al 4.0 en tener las constancias de todos sus trabajadores revisen la sus facturas no hagan facturas si no les han pagado es una factura en parcialidades recuerden que tienen nada más cinco días del siguiente mes a más tardar para generar el pago o el complemento de pago de esa factura hay que estar muy pendientes de toda esta situación porque el SAT tiene más información de la que ustedes se imaginan sabe que compramos saben a quién se la compramos saben cómo se lo compramos con esto me despido recuerden que no es personal son solo negocios nos vemos el próximo lunes gracias 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 Gracias.